Un año más presentamos desde el área de turismo las Jornadas Europeas de Patrimonio 2023. Este año nuestro título va a hacer un repaso a nuestra identidad jarrillera a través de nuestro patrimonio inmaterial. Como todos los años participamos conjuntamente con la Diputación Foral de Vizcaya y el resto de municipios de Vizcaya en esta agenda cultural y turística que se realiza todos los años en el mes de octubre. Este año van a ser visitas guiadas de una hora y media de duración los días 6, 11, 20 y 27 de octubre en horario de mañana. Serían todas las visitas a las 11 y media de la mañana hasta la 1. Ya están abiertas el plazo de inscripción, como comentaba antes, las visitas están abiertas durante todo el mes de octubre para toda Vizcaya. Ya tenemos reservas que se han realizado para el próximo día 6, que ya tenemos gente apuntada. Y tirando un poquito de estadística, si nos damos cuenta que en estas jornadas la mayoría de la gente que participaba son personas y turistas exclusivamente vizcaínos. Es donde tenemos el mejor porcentaje de visitantes durante el mes de octubre a estas jornadas europeas. Como he dicho, en todo Vizcaya hay alrededor, entre todos los municipios, han organizado más de 150 actividades a lo largo del mes de octubre y que participan en más de 50 municipios y luego aparte entidades. El itinerario, pues vamos a empezar como siempre en la oficina de turismo. De ahí nos iremos hasta la plaza del Mercado de Abastos, frente a la hornacina de la Virgen de la Guía. Donde, bueno, se explicará un poquito cómo nace toda la festividad, cómo aparece la Virgen de la Guía en Portugalete y todo lo que conlleva nuestras fiestas. De ahí, pues iríamos, vamos a ir hasta la Basílica de Santa María, al campo de la iglesia, donde hablaremos un poco de por qué nos llaman jarrilleros, de nuestras señas de identidad como portugalucos o portugalujas. Pondremos también en valor ciertas acciones y actividades que son muy propias nuestras. A parte de los carnavales, tenemos una actividad que es el enterro de la sardina, que tiene una relancia importante en el municipio. Entonces, queremos darla a conocer a todos los visitantes que así vengan. Terminaremos la Plaza del Solar y hablaremos de la tradición local, con la fundación de la villa, con nuestra fundadora María de Aro, la etimología propia de nuestro municipio. Hablaremos de nuestras fiestas patronales también, de la diana, son cosas de unas señas de identidad muy portugalujas. Como he dicho, las reservas ya están abiertas, sí se pueden apuntar a través de la oficina de turismo o entrando directamente en la página de las Jornadas Europeas de Patrimonio de Vizcaya, donde figuran toda la relación de actividades y horarios, y se pueden hacer las reservas también all-in. Gracias. Gracias.